Bueno, visitando este pueblo tan bonito, hay una parada obligatoria al lado de esta estatua del músico, cantautor y poeta vasco José María Iparaguirre, conocido más bien por su himno al árbol de Guernica. Y allí atrás podemos ver las luces para los marijeses que empiezan a cantar estos días.